Hola, buenas tardes. Sí, estamos de cierre lectivo de acto académico con los chicos de quinto y sexto grado y la promo 1973 invitada porque hoy cumple 50 años de su egreso de séptimo grado en aquella época. ¿Cuántos son estos egresados que cumplen 50 años? Y son 18, pero bueno, han venido menos, pero bien recibidos y por lo que hemos visto están conversando y haciendo memoria de su paso por la escuela. Bien, y en el caso de los egresados de sexto grado, ¿cuántos son en esta ocasión? En esta ocasión son 45 chicos, así que estamos ya listos para darle el certificado y que pueden empezar su nueva etapa. ¿Cuál es el balance que se hace del 2023? Positivo, con muchos altibajos, pero eso nos llevó a consolidar el equipo, el equipo docente, trabajar muchísimo con la familia, con la cooperadora. Entonces, a pesar de esto, de algunos problemas económicos que como que nos atravesó a todos, logramos consolidar muchísimo más el equipo.